Encabezados por el diputado Marcos Yax, un grupo de guatemaltecos marchó por calles del centro de la capital, quienes se manifestaron frente a la Casa Presidencial, exigieron la aplicación inmediata de la pena de muerte, prevista en la legislación de Guatemala pero que no se aplica desde hace 15 años. El diputado Yax, un exactivista de los derechos de los inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos, renovó la polémica entre abolicionistas y sectores en favor de la pena capital como un disuasivo de la delincuencia. La pena de muerte tuvo que ser reactivada desde hace tres o cuatro gobiernos. Lamentablemente hemos tenido gobiernos cobardes que no asumieron esta responsabilidad, dijo el legislador Anotimex. Afirmó que como consecuencia de esa falta de compromiso de los sucesivos gobiernos, hoy existen más de 22 asesinatos por día, lo que hace a Guatemala el país más violento de América Latina y uno de los más peligrosos a nivel mundial. Yax, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, en la marcha efectuada el sábado en la Plaza Central, exigió la aplicación inmediata de la pena de muerte. La abolición de la pena de muerte es apoyada por organizaciones humanitarias. Alrededor de una decena de reos fueron condenados en Guatemala, que no aplica el castigo desde el 2001 y que solo se puede evitar por el indulto presidencial. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimix.